Y esto lo descubrió precisamente uno de los científicos más importantes de nuestra era. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, que en sus investigaciones descubrió que si eres una persona pesimista, no valoras lo que haces, desconfías de ti, incluso de los demás, o desconfías de lo que pueda suceder en el futuro, entonces multiplicarás por 8, ojo, por 8, las probabilidades de caer en depresión. Ojo, si eres pesimista, multiplicarás por 8 las probabilidades de caer en depresión. Pero esto no significa necesariamente lo contrario, que si eres una persona optimista multiplicarás por 8 las probabilidades de que te vaya bien. No. Los resultados de la ciencia dicen que si piensas mal, acertarás. Pero esto no significa y no nos otorga necesariamente el mecanismo contrario de pensamiento. Bien, de hecho, si conoces alguna investigación científica de que revierte esto en positivo, pónmela en los comentarios porque quiero conocerla. Gracias. 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 Gracias.